Lufa Chilos ¿Cómo hacer para no pensar en ti? ¿Cómo hacer para no llorar por ti? ¿Cómo hacer si tú eres dueña de mis pensamientos? Si día a día crece mi sentimiento Si estamos juntos a cada momento ¿Cómo hacer si es que te quiero? ¿Cómo hacer para no quererte así? ¿Cómo escapar si me has enseñado a amar? ¿Cómo escapar de este sueño de risas y llanto? Si me tienes queriéndote tanto No quisiera escapar de tu encanto ¿Cómo lo harías si es que en verdad te amo? Lufa Chilos ¿Cómo escapar de este sueño de risas y llanto? Si me tienes queriéndote tanto No quisiera escapar de tu encanto ¿Cómo lo harías si es que en verdad te amo? Eres la única que en verdad te amo A que yo nunca olvidaré Si no estuvieras a mi lado Yo me quedaría colgado En una triste soledad ... ... ... ... Gracias por ver el video.